Ya está la causa en manos de la Fiscalía, estamos esperando a ver qué resuelve. No te olvides que nosotros somos auxiliares de la justicia, no podemos disponer de detenciones ni nada por el estilo, únicamente detenemos nosotros cuando es en presencia. Así que eso lo tiene la Fiscalía y estamos esperando que nos digan a ver cómo vamos a seguir, cómo vamos a continuar con este hecho. Hay mucho material colectado, cosas secuestradas que implican a tres sujetos puntualmente. Lo que pasa es que hay delitos que son detenibles y otros que no. Nosotros quisiéramos que cuando hay un delito y arribamos a quién es el autor, poderlo meter preso, pero muchas veces lamentablemente por el código y porque cómo está la justicia, no podemos hacerlo. Ya lo tenemos identificado, pero el tema es, bueno, no sé si llegarán a detención, no sé si el juegue de garantía nos dará la detención de esta persona. Si bien el hecho es un hecho grave para nosotros porque perdemos un móvil policial y un móvil nuevo y con todo el esfuerzo que hizo el municipio para tenerlo y mandarlos a plotear y a blindar, no sé si los vamos a poder detener. Si los imputarán, después la justicia verá si van presos, si tendrán que pagar el patrullero. Eso lo resuelve la justicia, no la policía.